Un generador, disculpen el pulso, las barras representan sus estaciones y de acá sale otra línea, otra subestación, en donde tengo cargas, ese sería el unifilar, todas las líneas están correctamente traspuestas, tengo la tensión del generador como dato, la impedencia del trafo, de la línea necesito su interancia característica, acuérdense que salía de los parámetros distribuidos. La longitud es la misma, porque está dentro de la misma. Tengo todos los parámetros de la línea, el generador y quiero ver cuánto vale la tensión y corriente en el sistema. ¿Por dónde se le ocurre empezar? Acá no podemos equivocar, digamos, no hay ningún problema. Si podemos cambiar el color. Yo empezaría por esta carga, reemplazaría todo esto por una Z de entrada. Vamos a llamar la entrada 1, ¿se entiende? Le voy a... Calculando la Z entre esa línea, la línea 3, la carga 2, puedo reemplazarla por... Acá no sé de qué carajo toque. Puedo dibujar así. Pongo una Z de equivalente, que es la entrada en la línea 3. Vamos a llamar cada uno. Acuérdense que la Z de entrada dependía de la incidencia de la línea y de la carga, y de la tangente hiperbólica de gamma por L. Tenía todos los datos ya. Ahora, ¿cómo seguiría el paralelo de estas dos? ¿No? Sería algo más natural. Me queda una suma de admitancia. Ahora tengo una doble línea que puedo hacer acá. Son como dos cuadripolos en paralelo. Exactamente, muy bien. Tendría dos cuadripolos en paralelo paralelo. A ver si me sale el dibujito. A ver si me sale el dibujito. Y acá adentro tengo el dibujito equivalente, ¿no? Y por ejemplo. A ver si me sale el dibujito equivalente. A ver si me sale el dibujito equivalente. Y acá también. Como un dato importante, siempre como yo trabajo por fase, la referencia de tierra o neutro es pasante, digamos, para poder usar la teoría del cuadripolo. En este caso, dos cuadripolos en paralelo paralelo, ¿cómo sería el cuadripolo equivalente? Sería este cuadripolo equivalente. Sería este cuadripolo equivalente. ¿No era la suma de la matriz de admitancia? No era la suma de las matriz de admitancia. No era la suma de las matriz de admitancia. Así que se acabo el cuadripolo equivalente al cuadripolo equivalente. Si es un cuadripolo equivalente a decir que ya no se falta, ¿no? Y acá tengo conectada esta impedancia. Esto es lo mismo, y ahí ya me queda, después veo la impedancia de entrar acá y me queda el circuito sencillo. En la práctica es más fácil usar un análisis matricial, pero acá vemos la mecánica para solucionar un problema. Ahí voy a obtener I1, I1, esta va a ser Z de entrada 2, que va a tener en cuenta la Z equivalente de la doble terna, y la impedancia esta, o sea 1 sobre esto. Una vez que tengo los valores en la entrada, con la matriz de transmisión inversa puedo sacar los valores en la salida y así sucesivamente. Arranco de la carga hasta el generador y una vez que tengo los valores en el generador, voy del generador a la carga. ¿Se entendió más o menos? Después, ¿qué circuito equivalente va a depender de la longitud de la línea? Si la puedo conseguir la línea corta, cuanto más corta sea la línea respecto a la longitud de onda, más sencillo va a ser el circuito equivalente o más fácil calcular las componentes de ese cuadripolo. Hoy día, con el uso de computadora, ya casi no tiene sentido discriminar entre líneas cortas y largas. La computadora calcula las funciones hiperbólicas de argumento complejo sin ningún problema. En el sistema interconlegado, por ejemplo, de 500 kilovolts, prácticamente no se usan los circuitos. Antes, como eran complicados los cálculos, por ahí se hacían aproximaciones, pero ahora ya no tiene sentido. No sé si querés agregar algo más, Leo. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Por mi parte no, Guille. ¿Querés que veamos más o menos los problemitas con qué se van a encontrar? No sé, me parece que, quien sabe, convendría que vean tranquilos la semana, puedan laburar, verlo, y quien sabe la semana que viene los comentamos, eventualmente. Está bien, está bien, está bien. Como para mallar un poco, porque si no van a, digamos, es mucha información junta, me parece. Sí, sí, sí. Sí, tenés razón. Yo debía, ahora me voy a anotar lo que le faltaba a subir al campus, las presentaciones y los Excel, ¿no? Ahora, cuando terminemos la clase... Sí, señor. Yo después cuelgo la clase. Puedo hacer una pregunta, pero... Bueno, porque el tema anterior de energía, el balance de energía electromagnética, es con respecto al problema 2 de la actividad 19. La tenés fácilmente a mano, Guillo, o la busco yo? ¿Qué preferís? Yo la tengo acá, sí, la tengo. Listo, listo. ¿La comparto? Y si puede mejor, así por lo menos es más fácil para el resto entender lo que está preguntando. Fede, ¿no? Ahora, ¿cuál es este? Sí. Problema 2. Ah, hermoso. Bueno. Ahí, como datos, tenemos la componente radial del campo magnético de inducción. Bueno, la componente asimutal la sacamos con la tangente de... Ahí queda 0,2, ¿no? Claro. Sí. Multiplicamos directamente. Y ya me da el adyacente, digamos, del vector. Pero opuesto, perdón. Yo para encontrar la componente... Sí, sí, acá está el dato. O sea que... A ver si... Tenés la radial... Está bien dicho, ¿no? Asimutal, yo le digo asimutal, pero... Esa sí, sí. Exactamente asimutal. En la cilíndrica. En la cilíndrica. En la cilíndrica. En la cilíndrica. En la trigonometría podés sacar cuando vale el otro cateto. Hice un enchastre acá, pero... Disculpenme. Se complica esta porquería. Una vez que tengo eso, ya el vector de inducción lo tengo completamente definido. Claro. Y... Y podés calcular el vector E. Está bien. Y la velocidad es completamente asimutal. Va a ser R0 por W. Exactamente. Exactamente. Ahí sacamos E. Y a la velocidad tangencial en el entehierro, ¿no? Sí. Pero nosotros calculamos en el extremo interior del entehierro. Porque es el único dato que tenemos. R0 es... Está exagerado. Pero el entehierro, digamos... Más chiquitito. Físicamente es lo más chiquito posible. Acá está exagerado para que se pueda ver... Que sea lo suficiente para que no haya rozamiento. Pero que sea lo suficientemente corto para que no... Digamos... Que no implique una caída de potencial magnético excesivo. Digamos, toda la potencia sería ahí. Está bien. Pero es... Es... Directamente el... Al radio este que está como dato. Para obtener el vector... El vector de pointing... Hago el producto vectorial del campo con la inducción. De E... No, por H, perdón. E por H. Está bien. La relación entre B y H es... Sí. En el entehierro... Muy valiente. Muy valiente. Y... Se puede trabajar con fasores ahí, ¿no? Pasar de... Para eliminar los senos y cosenos. Trabajar en fasores. Hacer el producto... De los dos fasores. Y después... Y después volverlo a pasar a... Dominio en tiempo. Acuérdense que... Cuando tengo producto, no es una función lineal. Eso creo que lo... Con los fasores lo que puedo sacar es el valor medio. No el valor instantáneo. Igual que con la potencia. Se acuerdan que... La potencia instantánea... Un circuito de corriente interna... Miraba con el doble de la frecuencia y tenía un valor... Digamos... Una componente continua. Ya precisamente... U por hipocresenofía. En este caso te conviene... Seguir usando el seno. No... No se complica tanto. Y después... Para el valor medio se puede usar... Un medio de la parte real... De vectorial conjugado de H. Pero... Acuérdense que eso me da únicamente el valor medio temporal. O sea, el promedio en un periodo. Ahí me estaba trabando... Me equivoco en eso. Y después para la potencia... Hay que hacer el flujo. Tenemos la longitud del rotor. Así que... Hacemos un cilindro. Y calculamos el flujo del vector de Pointing en ese cilindro. Las caras no... Obviamente las caras... El flujo es cero porque... Porque... Está en noventas. Está en diez. Claro. El producto es carácter a cero y te queda en la cara curva, digamos... Del... Del cilindro. Perdón, Guille. Perdón, Fede. Ahí fíjense qué interesante que es que... Cómo de esta manera se puede visualizar cómo está la transferencia de potencia en la máquina... Es esta máquina rotante. No se dan cuenta, digamos... Cómo es la transferencia de potencia. Cuando uno... Haya el... El flujo del vector de Pointing, ¿no? El vector de Pointing, ¿no? Cómo se produce la transferencia. Que se produce... A través del aire, obviamente. Y última pregunta. ¿El ángulo o fi? Creo que se llama fi el ángulo. Que está dentro del seno. Que es... El ángulo para el sistema de coordenadas fijo. Ese cómo lo tratamos. O sea... Es tu referencia a ver si tengo un dibujito. O sea... Es igual a componente simultáneo cuando integrás... Lo reemplazás entre 0 y 2 pi. Aguanta un cachito que dice que tiene una... Para la transferencia de potencia, como tenés que hacer el... La integral de superficie, la que te interesa es la radial. ¿No? La simutal... La componente del vector de Pointing simutal... No provoca flujo neto en... Bueno, no provoca flujo porque estaría a 90 grados de la superficie. ¿Se entiende? La que te sirve es la... La componente... Radial. En este caso... En rojo están los vectores... Del V radial. Fíjense que no es constante en todo el ente hierro. A medida que eso gira... Ese giro está determinado por el ángulo ese de referencia. Por ejemplo, cuando la referencia vale cero... Estás ahí. Es cero en este ángulo... A medida que va girando... La componente radial del vector B... Obviamente en cada punto es senoidal. En esa forma... Que dice la ecuación. Si se fijan en cada punto... Crece y decrece en forma senoidal. ¿Se entiende? Sí. Sí. Hay que calcular... La componente radial del vector B pointy... Porque la otra no me interesa porque... Al hacer el flujo... Me va a dar cero. La componente radial es la importante. La tengo que integral... Va a depender del ángulo. También. No es complicada la integral. Buenísimo. Gracias. ¿Una pregunta? ¿Duda más chicos? Bueno... Nos vemos el jueves que viene... ¿Les parece?